bueno mi gente hoy nos vamos a dar cuenta si se puede dejar que eso cerca de un ratón sin que se lo ruya vamos a ver si pasa la prueba el viejo dios me estoy dando unos traguitos y vamos a dar un par de vueltas porque no me siento bien hoy tengo mal de amores que es esto mal de amores como una vieja te hace falta una vieja a lo mejor es jugando papi ya no yo entiendo adelante ya es jugando con usted pero quiero yo sé mi hermano yo sé pero está bebiendo 6 pero yo cuando estoy bebiendo y tengo mal de amores yo me voy a mi traigo yo solo y adelante no yo estaba tranquilo yendo esa música de rap y life tiene tiende muy bonita esa bachata y tal y cuidado la linda vamos y está bueno coño líbano si atiende vete tu al paso romano que está bueno este y lo que me gusta que no me gusta compartirlo di que con nadie me bebo mi romo tranquilo pero ya pero bueno tu al paso de que gente que me esté pidiendo y me damos un trago ahí mismo se me dañan las piedras atiende atiende pues ya cállate hombre ya lo que está bueno este rojo vete el paso esa vaina yo mío hombre yo pues voy a dejar el carro prendido voy a entrar ahí donde ese amigo mío a donde hizo ahí adelante yo me quedo aquí en el carro no salga del carro porque lo voy a dejar prendido oíste lo voy a dejar prendido no salga de aquí venga de una vez venga de una vez y a al Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo he dejado romo aquí adentro y tú nunca le has puesto la mano. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque usted es un hombre. Yo no puedo hablar de lo ajeno. Amén. Así mismo. Toma.